Ciudad de Rafaela presenta Rafaela, hechos positivos Con una gran respuesta de público, el Salón de Independiente Mutual Social y Deportiva fue escenario de la Noche Caribeña, una propuesta de la Secretaría de Cultura del Municipio como parte del programa de presentaciones de la Escuela Municipal de Música Remopiñoni. La estrella de la noche fueron la RP Big Bang de Rafaela y la Sono Dirce de Santa Fe que desplegaron un repertorio de cumbia, rumba, mango y cha-cha-cha, entre otros ritmos. La idea un poco está dentro del contexto de los 25 años que está cumpliendo la Escuela Municipal de Música y la verdad que esto fue algo, yo diría casi casual, porque comenzó siendo una idea de un concierto tradicional y después dijimos salsa, sentaditos, bueno se armó esto que es lo que ustedes están viendo. La iluminación de la vía pública es clave para mejorar la seguridad de bienes y personas así como para garantizar condiciones óptimas de tránsito en horas de la noche. En ese marco, desde el municipio se está impulsando un programa de refuerzo de iluminación en distintos sectores de la ciudad. Así, en el barrio Villa del Parque se instalaron en calle Álvarez 20 columnas con dos reflectores cada una entre Boulevard Santa Fe y Avenida Aristóbulo del Valle, así como en el espacio verde de ese sector. Idénticos refuerzos lumínicos se instalaron en la plazoleta Sargento Cabral del barrio Pisurno y en la ciclovía a lo largo de 250 metros de avenida Estanislao del Campo. Rafaela, hechos positivos. Presentó Ciudad de Rafaela. Rafaela, hechos positivos. 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 Rafaela, hechos positivos.